Piero de la Francesca. Batalla de Heraclio y Cosroes. En el año 615 el rey persa Cosroes se adueñó de la Sagrada Cruz, haciéndose adorar por sus súbditos fingiendo poderes divinos. El emperador bizantino Heraclio decidió reunir un potente ejército para luchar con el hijo de Cosroes, general de los ejércitos persas. Antes de iniciarse la batalla, llegaron a un acuerdo enfrentándose los dos jefes en un duelo. Heraclio venció al joven hijo de Cosroes, pero el rey persa se negó a aceptar la derrota y las condiciones de rendición, obligando al emperador bizantino a batallar en tierras persas, obteniendo una sonada victoria que acabó con la degollación de Cosroes y la recuperación de la Sagrada Cruz. Esta escena militar será titulada por Piero de la Francesca, será situada por Piero de la Francesca frente a la victoria de Constantino sobre Magencio, dentro del interés por la simetría que caracteriza buena parte de la producción del maestro. Esta composición es la más movida del conjunto, con una marcada referencia a Paolo Uccello. Las actitudes, los gestos, las posturas de las figuras son muy variadas, en un catálogo de personajes difícilmente superable en el 480. Sin embargo, al apenas dotar de expresión a las figuras, la composición adolece de energía, pero contiene el orden, la proporción y la compostura que tanto preocupaban a Piero. La escena de la decapitación de Cosroes se representa en la zona derecha del conjunto, mostrando el artista una amplia galería de retratos, que humaniza el momento de la muerte del rey persa, quien fue enterrado por Heraclio en honor a su dignidad regia.